Por cuestiones de edición, nos regala su nombre, su cargo, por favor. Jorge Nava, Fiscal de Distrito de la Zona Norte. Señor, por ejemplo, nos comente sobre los cateos que se realizaron el día de ayer y sobre las personas que se detuvieron. ¿Qué es lo que se detuvieron al respecto y cómo es que ocurrieron estos operativos? Sí, son operativos que se implementan el día de ayer por el gobierno federal. Participa la Comisión Nacional de Seguridad, acompañados del Ejército Nacional. Tengo entendido que realizan al menos tres cateos en diferentes puntos de la ciudad. Hay algunas personas capturadas, se haya rendido el informe sobre las identidades de las personas. Nosotros hemos estado trabajando en las estructuras delictivas que tenemos, sin que al momento estas personas formen parte de ella en lo que corresponde a la zona norte del estado. Tenemos algunos antecedentes en donde tienen influencia en la zona occidente del estado. Es donde tienen su ámbito de atribuciones, donde tienen mayor presencia estas personas. Asimismo, es donde se les ha detectado realizando algunas actividades ilícitas. Es por esto que estaremos a la expectativa de la información que sea solicitada por parte de la Procuraduría General de la República en su momento. ¿Con esto se va a debilitar este grupo delictivo? Sí, la Fiscalía de Distrito estará atenta ante los reacomodos o las reestructuraciones que puedan surgir a raíz de la detención de estas personas. Sin embargo, como lo comento, no tienen una influencia directa sobre la zona norte. Sin embargo, al estar viviendo aquí en la frontera, estaremos nosotros atentos.